Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, gomi, dulce gomi, gominola Oleo! Gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Badin, baduli, fiesta, badin Baduli, fiesta, breadin Va a dole, fiesta, fiesta, pop Badding, va a dole, fiesta, banding Va a dole, fiesta, breading Va a dole, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Posito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Posito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola Oleo Ostabe, US to be love, dame, vai Ostabe, dobe, dame, ram, yam Ostabe, las rube, dame, ram, yam Ostabe, las rube, dame, ram, yam Ostabe, las rube, dame, ram, yam Tres tesitos dulce Per self, tolero, hum,无,无, TO Pión, condwe, MX, log, JavaScript 重ina, pudendigm Badeng, vad doli fiesta Pandeng, vad doli fiesta Broadeng, vad doli fiesta Fiesta, pop Badin, badulin, fiesta, bandin, badulin, fiesta, breading, badulin, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, un poquito gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, un poquito gomin, gomin, dulce gomin, gomin, gominola Oleo Tres pescitos dulces, bailamos el cancan No tenemos pelo, y cantamos el refrán Tres besitos dulces Tres besitos dulces Gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Positol gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola Positol gomi, gomi, dulce gomi, gominola Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop Gomi 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 G Gominola, yo soy two gominolas, pues si fue gomin gå mi dulce Gomin Gominola Ole oh Gop mam ber ber obaniam Tres pesitos dulce Gop mam ber obaniam Tres pesitos dulce Gomin 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 Gominola Gomi, 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 gomi nola Va bien, va a doli fiesta, banding Va a doli fiesta, breading Va a doli fiesta, fiesta, pop Va bien, va a doli fiesta, banding Va a doli fiesta, breading Va a doli fiesta, fiesta, pop Yo soy tu gomi nola, yo soy tu gomi nola Vas y tu gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gomi nola, yo soy tu gomi nola Uy, sí, tú, gami, gami, tú y tú, gami, gami, no la